jajaja jajaja pero boludo mira no va nadie por la ni a ver para allá intentemos ir nosotros a ver si nosotros podemos salir porque no se me extraña que nadie tenga los huevos a ver ni la presa porque es tan dificil a ver cual es el problema a la verga a la verga ya lo entendí 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 ya sé por qué 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 Gracias.